Hoy podemos decir que ustedes ya han logrado la compañía que necesitaban. Y a nosotros, lógicamente, nos toca analizarla y juzgarla. Efectivamente, hoy podemos decir que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi tienen cerrado un pacto que no se llama de estabilidad ni de legislatura, aunque de facto sea lo primero y parezca lo segundo. En todo caso, parece obvio que es un pacto que facilitará a su Gobierno estabilidad parlamentaria y la aprobación de los presupuestos de 2014. Han llegado al escenario que ambos partidos necesitaban. En nuestra opinión, es un pacto para defender sus propios intereses partidarios. Es un pacto para dejar las cosas básicamente como están, o al menos para dejar como están muchas de las cosas que deberían cambiarse en Euskadi. Es un pacto que pretende, sobre todo, estabilidad y calma chicha parlamentaria. Ustedes justifican este pacto en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Pero, señor Rendacari, si esto fuera así, si esto fuera realmente así, y teniendo en cuenta que la crisis económica no comenzó en julio, sino hace cinco años, ¿por qué no lo firmaron antes? La respuesta es obvia. Han firmado lo que han firmado ahora porque es ahora cuando ustedes necesitan ese acuerdo, porque necesitan salvaguardar sus intereses de partido. Por un lado, lograr estabilidad parlamentaria. Por otro lado, tener presencia mediática. Usted decía antes por la mañana que ahora tenemos la oportunidad de pactar una reforma fiscal. No, la reforma fiscal podía haberse pactado hace mucho tiempo. La reforma fiscal podía haberse pactado hace muchos años y ha tenido que esperar hasta ahora. Una reforma fiscal, en nuestra opinión, era indispensable en Euskadi. De hecho, llevamos pidiéndola desde 2009. Y llevamos desde el año 2009 dándonos de bruces con una mayoría parlamentaria que permanentemente se ha venido oponiendo, incluidos ustedes. ¿Tienen ustedes claro lo que su actitud de boicot ha perjudicado a Euskadi? ¿A negarse permanentemente a impulsar una reforma fiscal? No estamos de acuerdo con que se proponga un incremento generalizado de los impuestos para pagar los chiringuitos del Partido Nacionalista Vasco o para mantener un entramado institucional elefantiásico y disparatado. Y ustedes, efectivamente, siguen manteniendo esos chiringuitos y mantienen el entramado institucional elefantiásico. Ustedes deciden no tocar el sistema foral. De modo que este Parlamento debata, sí, pero realmente no decida la fiscalidad. Nada cambia. Por tanto, antes o después habrá en Euskadi desarmonización fiscal porque el sistema no cambia. Introducen en su acuerdo una ley, una ley del año 1989, como si fuera una novedad cuando no lo es en absoluto. Por tanto, el pacto que ustedes han firmado ni siquiera plantea que el Parlamento Vasco debata y decida la política fiscal. Se mantiene el disparate de seguir teniendo tres políticas fiscales para un territorio de apenas dos millones de habitantes. Y usted, señor Lenda Cari, obviamente es responsable, el máximo responsable, de que esto siga así y de que nada cambie. Desde que tenemos representación parlamentaria, hemos defendido la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Ustedes se han posicionado permanentemente en contra, a favor de las diputaciones forales, a favor de la foralidad, en contra de los ciudadanos y en contra de la lucha contra el fraude. En su acuerdo dicen que el Gobierno Vasco, en relación con el intervado institucional y la Ley de Territorios Históricos, elaborará un informe que será remitido a la ponencia parlamentaria correspondiente en el próximo periodo de sesiones. Ponencia que se ha reunido una sola vez en todo el año 2013. La ponencia de duplicidades. Básicamente, acuerdan nada, ningún compromiso, salvo la realización de nuevos estudios y nuevas promesas y nuevas reflexiones para posponer y evitar las decisiones necesarias. Seguimos, por lo tanto, sin dar un paso para reducir las duplicidades y las ineficiencias de nuestro entramado. Usted no plantea ninguna sola medida. Se pone de perfil. Mira para otro lado. Decide que las cosas sigan como están. El Partido Socialista de Euskadi, que durante la pasada legislatura votó en contra de incluir en el calendario legislativo la reforma de la Ley de Territorios Históricos, y el Partido Nacionalista Vasco, que siempre se ha negado a reformarla profundamente, nos prometen ahora estudios, ponencias y análisis sobre un asunto que es más viejo que la pana. Y usted se lava las manos. Nosotros no queremos más ponencias, ni más estudios, ni más análisis. Se trata de impulsar la reforma de la Ley de Territorios Históricos cuanto antes. Y ustedes se niegan. Por lo tanto, ninguna medida ni decisión concreta para reformar la Ley de Territorios Históricos. El Partido Nacionalista Vasco solo se ha comprometido a hablar. No entra en contenidos concretos ni fechas exactas. El entramado institucional y el gasto superfluo adherido a él y la desigualdad que sustentan, por lo tanto, se mantiene. Y usted y su Gobierno se lavan las manos como si no fuera un problema para Euskadi. Y nosotros pensamos que sí lo es. En relación al sector público-societario, nada. Decepcionante, muy decepcionante. No hay medidas concretas ni plazos para llevarlas a cabo. Solo promesas inconcretas y evanescentes. Se mantiene todo básicamente como está. No hay tampoco en la acción del Gobierno ninguna medida de alcance. Solo parches y propaganda. No hay ambición ni espíritu transformador. Sigue sin haber un compromiso claro y creíble de su Gobierno para reducir drásticamente el número y la dimensión de los organismos públicos que conforman el voluminoso, ineficiente y opaco sector público-societario. Seguirán siendo utilizados muchos de ellos para favorecer intereses particulares y partidarios. Y por ahí se nos irán yendo miles, millones de euros. Necesitamos más transparencia en la política vasca y en nuestras instituciones. Sin embargo, el mantenimiento de esta opaca administración paralela va en la línea contraria. Supone ocultación de información y datos a los ciudadanos y menos transparencia. El Gobierno no impulsa aquí ningún cambio. Comprenderán que tampoco ustedes nos transmitan excesiva credibilidad en este asunto. Ambos partidos y su propio Gobierno, al fin y al cabo, el Partido Nacionalista Vasco creó los chiringuitos para colocar a su gente y el Partido Socialista de Euskadi los mantuvo. Llevamos exigiéndolo años. Necesitamos modernizarnos internamente. Y esto pasa por una reforma profunda del entramado institucional para alcanzar una distribución de competencias más sensata y acabar con las duplicidades y los inmensos gastos que siguen existiendo. Sistema que se ha mantenido durante años. Sistema mantenido por todos los gobiernos que ha habido. También este. Es un sinsentido que una comunidad autónoma como Euskadi de apenas dos millones de habitantes tenga cuatro parlamentos, tres políticas fiscales diferentes, 251 municipios y centenares de entes y organismos públicos, muchos de ellos innecesarios. Usted es responsable de esto y usted será responsable si no impulsa las medidas necesarias cuanto antes para modificar toda esta cuestión. Necesitamos destinar los recursos públicos a lo realmente importante. En lugar de destinarlos a mantener organismos inútiles o una estructura institucional absurda, deberíamos dedicarlos a mantener el estado del bienestar, rescatar a los ciudadanos de la crisis, defender la sanidad, la educación y el gasto social, impulsar la economía productiva y ayudar a los emprendedores para de ese modo poder crear empleo estable y de calidad. Apostar por la competitividad, el emprendizaje, el emprendimiento, la I más D más I, la internacionalización. A esto hay que destinar los recursos públicos, no a mantener instituciones inútiles o entes que no sirven absolutamente para nada. Usted decía, señor Lendakari, que ha sido, que está siendo un año muy duro para los consejeros. Yo creo que está siendo un año muy duro, especialmente para los ciudadanos que están atrapados en una situación de crisis económica durísima. Estos son, en nuestra opinión, los grandes problemas que deberíamos resolver. Usted plantea una serie de medidas, por otro lado, para la reactivación económica y la creación de empleo. Algunas podemos compartirlas, y así lo haremos cuando se concreten. No apoyaremos ni planes para crear empleo temporal o precario, ni obras innecesarias o faraónicas o parches. Nada de eso apoyaremos. Pero si vemos que ustedes aplican una serie de medidas necesarias para salir de la crisis, para crear empleo, para reactivar la actividad económica, nosotros le apoyaremos. Pero ya digo, no parches, no medidas para impulsar empleo precario o no estable. ¿Cuál es el nuevo estatus político que usted defiende o defendería para Euskadi? Y usted no lo ha hecho, se ha puesto de perfil. Y usted es el Lendakari y debería explicarnos qué nuevo estatus político defiende usted para Euskadi, porque esto es un asunto absolutamente fundamental para los ciudadanos vascos, para garantizar la convivencia y para salir de la crisis cuanto antes. No lo concreta, lo esconde, no se ha atrevido a decir qué nuevo estatus defiende usted. Ha mirado al resto de grupos parlamentarios, pero usted se ha vuelto a olvidar que usted es el Lendakari. Por lo tanto, le pedimos que concrete qué nuevo estatus político defiende usted para Euskadi, cuándo quiere ponerlo en marcha y cuáles serían las características de ese nuevo estatus y qué repercusión tendría para el conjunto de los ciudadanos. Se ha escondido, no lo ha hecho, no ha concretado. Vaya por delante. ¿Tendrá usted y su Gobierno en frente a UPyD si lo que pretende es saltarse la legalidad vigente, no respetar la Constitución española o impulsar iniciativas políticas para romper la convivencia entre vascos o de los vascos con el resto de los españoles? Nuestro discurso en este asunto seguirá siendo muy claro. El derecho a decidir es una falacia. La consulta es inaceptable. No se puede fraccionar el censo electoral. La soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles. No admitiremos ni una sola broma sobre esto. Si quieren proponer la reforma de la Constitución española, vayan al Congreso y defiéndela allí. No vamos a formar parte de ninguna mayoría o minoría silenciosa. Vamos a hablar claro y vamos a defender los mismos argumentos que hemos defendido ante este nuevo estatus político con el que usted nos amenaza, pero que a la vez que nos amenaza efectivamente se esconde y no se atreve a plantearlo. Si ustedes quieren hablar del encaje de Euskadi en España, ya digo, nosotros no vamos a callarnos. Vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, la reforma del Estado autonómico. Vamos a defender la configuración de un Estado federal simétrico y cooperativo, conformado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. Vamos a defender la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Vamos a defender la igualdad fiscal. Vamos a defender la reforma de todas las leyes que sean necesarias para garantizar estos principios y para defender la mayor igualdad entre el conjunto de los ciudadanos españoles. Vamos a defender, ya lo hemos hecho y lo haremos incomplejos, porque ya le digo que no vamos a callarnos. Vamos a defender la supresión de las diputaciones provinciales y vamos a proponer la supresión de las diputaciones forales y vamos a proponer la fusión de municipios. Todo esto con el objetivo de garantizar el mejor Estado del bienestar posible y el bienestar de los ciudadanos. Todo esto para modernizarnos internamente, para salir de la crisis, para defender más igualdad y para defender más unión y menos separatismo. Nos queda lograr la derrota definitiva e incondicional de ETA. Nos queda lograr la derrota de ETA sin que se produzca una pizca de impunidad. Y para lograrlo nosotros hemos planteado 20 principios que los hemos planteado como aportaciones de UPyD al plan de paz y convivencia de su Gobierno y supongo que habrá ya leído y estudiado cuáles son esos 20 principios que plantea UPyD. Nosotros defenderíamos un pacto democrático entre todas las fuerzas políticas democráticas para alrededor de estos principios lograr una serie de objetivos absolutamente irrenunciables. lograr la derrota definitiva e incondicional de ETA garantizar que no habrá ni un gramo de impunidad para los terroristas garantizar que trabajaremos unidos para deslegitimar a ETA y su historia y garantizar que elevaremos el listón de la exigencia democrática a E.H. Bildu que a día de hoy, puesto que no condena a ETA y no exige su disolución definitiva e incondicional no puede ser considerado un partido político democrático. Y respecto a la ponencia de paz en fin, no sé si merece la pena que insista sobre la posición política de UPyD porque no ha cambiado y mantenemos nuestra coherencia. Lo dijimos desde el principio la ponencia de paz y convivencia no sirve para derrotar a ETA. Resquebraja la unidad democrática como lo estamos viendo en las últimas semanas. Legitima a E.H. Bildu y servicios auxiliares como supuestos partidos democráticos. Pospone la definitiva derrota de la banda y solo iba a servir para hablar y tratar de los asuntos que interesan a Batasuna. Básicamente, política penitenciaria e impunidad de los criminales. Por lo tanto, para lograr la derrota definitiva de ETA nosotros les ofrecemos nuestros 20 principios para poder firmar un pacto democrático entre las fuerzas políticas democráticas aquí presentes. Así vemos la situación política vasca así le vemos a usted así vemos a su gobierno y así vemos el pacto que ustedes han firmado con el Partido Socialista de Euskadi. Y, en fin, ahí están también los principios y los objetivos y las reformas que UPyD plantea para atender de la mejor manera posible a los ciudadanos vascos especialmente a aquellos que están en peor situación. Es fundamental en estos días que corren reivindicar la política en mayúsculas pero la política que sirve para cambiar las cosas la política que sirve para cambiar las cosas la política transformadora la política valiente la política que mejora la vida de la gente y la política al servicio de los ciudadanos. Es la hora, siempre lo ha sido la hora de reivindicar la política pero, insisto, política para cambiar las cosas y, a día de hoy, en Euskadi hay muchísimas cosas que deben cambiarse. Nosotros trabajaremos para ello. Muchas cosas se pueden y deben hacerse. Hace falta voluntad política para llevarlas a cabo y usted, señor Lendakari es y será siempre el máximo responsable. Gracias.